Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy seguimos en nuestro tema para estudiar o de estudio de la historia de la Tierra y vamos a centrarnos en cómo podemos datar, cómo podemos fechar a rasgos muy grandes de qué época es el corte que estamos viendo, el suelo que estamos viendo, el estrato que estamos viendo. Así que si te interesa este vídeo, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Hasta ahora hemos empezado a reconstruir la historia en base a la estratigrafía Joder, no voy a decirlo bien nunca ahí. Estratigrafía. Viendo esos principios estratigráficos que había en el vídeo anterior, que os los dejaré por aquí. Y en base a eso hablábamos del principio de horizontalidad, del principio de la superposición y del principio de la sucesión de eventos geológicos. En base a eso ya podíamos empezar a reconstruir qué es lo que había pasado en un terreno a simple vista y en un corte. Podríamos decidir qué estratos eran más antiguos, qué estratos son más recientes, qué había ocurrido con ellos después, se habían plegado, se habían fallado, se habían erosionado, había habido nuevo depósito encima. Pero a veces, os decía, a veces hay hiatos temporales. No vemos estratos porque se han erosionado, pero no sabemos exactamente cuánto tiempo ha habido de erosión en medio y cuánto falta entre una serie estratigráfica y la siguiente. Para eso nos hace falta poder datar, que datar es poner una fecha, pero como hace miles de años, no de un día para otro. Entonces, tenemos dos sistemas de datación. Además, luego veremos que aparte de la datación, hay otros sistemas para poder mejorar y conocer mejor cuál ha sido la historia geológica de ese terreno. La forma más útil y utilizada de datación, en general, es la datación relativa. ¿Qué quiere decir? No vamos a conocer la fecha exacta de los eventos, o no de todos los eventos, pero vamos a poder decir si ha sido antes de o después de. Y hay una serie de factores en los que hay que fijarse para saber si esto ha sido antes o después. Vamos a ir viéndolos poco a poco. El primer criterio va a ser el criterio de granoselección. En algunos ríos, en algunos lagos, en lugares principalmente con cuencas cimentarias acuáticas, que antes había agua en esa cuenca, suele ser que primero, cuando estamos sedimentando, obviamente el río cuando pierda fuerza, etcétera, etcétera, primero van a sedimentar los granos más gruesos, más gruesos, más pesados, más fuerza que hace falta que tenga el río para poder llevarlos. Si no tengo fuerza, pues ya deposita en esos, se sedimenta en esos, pero los finitos todavía pueden seguir en el río. Entonces, si estamos, por ejemplo, imaginaos un lago que se está desecando poco a poco y vamos a acabar viendo los sedimentos del lago, pero no queda lago, o de un río en el que ya no queda río, obviamente irá de tener más agua a tener menos agua. Cuando tenía más agua, tenía más fuerza, podía llevar más tipos de sustratos dentro y de rocas, piedras, etcétera. Conforme vaya perdiendo el agua, se va perdiendo la fuerza, entonces primero se llevan a sedimentar los más gruesos y encima los más finos. Esto nos puede dar una idea de cuál ha sido el proceso, el orden, ¿no? Más grueso, más antiguo y por tanto más abajo, más fino, más reciente y por tanto más arriba. Ese sería el primer criterio. También, con respecto a la grana selección, hay zonas, terrenos, lagos, etcétera, en los que la actividad del agua cambia en función de la estación del año. En primavera, verano, final de la primavera, verano, principio del otoño, esa parte más cálida del año puede ser que haya más corrientes, más diferencia del aire y el agua entre el día y la noche y van a generar más corrientes en el agua, va a haber más movimiento y entonces quizás la deposición va a ser o más irregular o peor. En cambio, en invierno, el agua apenas cambia su temperatura, se queda estable, el ambiente es estable y se pueden depositar con un cierto orden mayor. No es algo perfecto o absolutamente perfecto, absolutamente perfecto. Hay toda una escala, ¿no? Pero también se puede ver la estación del año en función de eso. Igual que eso, también podemos tener lagos, sobre todo, que a veces, o ríos tipo arroyo, aguas de arrollada, que dependiendo de la época del año, se secan o tienen agua. Entonces, podemos observar en los estratos que en las épocas de más sequía hay grietas de desecación. Grietas como esas típicas que vemos en las tierras arcillosas que se forman como figuras geométricas irregulares, pues simplemente si vemos eso ya sabemos que ha sido una época de más sequía. Hasta ahora he estado hablando sobre todo de ríos, lagos, pero no solo tiene por qué ocurrir en ríos y lagos, también puede ocurrir, por ejemplo, en el mar. Muy típico de zonas donde ha habido mar, que ya puede ser que no lo haya, porque sabéis que la tierra se ha ido elevando y entonces se han ido bajando los niveles del mar. Había zonas de la península ibérica, vamos, Extremadura, Madrid, un montón de sitios que han tenido mar previamente. Entonces, se pueden observar restos de esa actividad marina y se llaman rizaduras. Y básicamente es que vais a ver estratos que van haciendo como un oleaje, que es, digamos, como consecuencia de esa deposición de materiales y de ese ataque que hacía el erosivo del mar sobre ellos. Y luego el rey estrella de la adaptación relativa son los fósiles guía. Creo que ya hemos hablado de ellos anteriormente, en el vídeo anterior. Un fósil es un resto, ya sea animal o vegetal, o un molde de su cuerpo, o un resto completo, o una huella de su actividad en el que se ha quedado conservado en un estrato. Ha acabado litificándose de alguna manera y ha quedado conservado en ese estrato. Y podemos observarlo hoy por hoy, pese a ser de hace cientos de miles de años. Como os decía el otro día, hay fósiles que pertenecen a un tiempo concreto y que además son bastante comunes en varias regiones. Y entonces nos han permitido conocer, con otros tipos de adaptaciones, de qué época son y ya lo sabemos. Entonces, si los vemos, sabemos. Por ejemplo, os dije el otro día, Hortoceras siempre es del Ordovícico. Pues, si encontramos ese fósil, ya podemos decir, pues los estratos de debajo van a ser de antes del Ordovícico, los estratos de encima van a ser de después del Ordovícico. Cuanto más fósiles guías, más información tendremos. Pero realmente nos vamos a centrar en una era geológica, o en un periodo geológico grandísimo. No estamos diciendo, hace 100.000 millones, 554, 25 años. No sé qué número he dicho. Eso no se puede. Tampoco se puede con los métodos que voy a decir ahora. Los otros métodos son los métodos de datación absoluta. ¿Qué quiere decir? Que no nos basamos en que esto es de antes o de después, o que ha pasado una estación o una sequía. Conocemos más o menos la edad. ¿100% a la fecha exacta, a la hora y el día? No, imposible. No tenemos medios para ello. Pero podemos acercarnos más a las fechas reales. El método por excelencia de datación absoluta es el estudio de isótopos radiactivos. Sabéis que, esto lo hemos hablado ya de cómo se originaba el calor del interior de la Tierra. En la Tierra hay materiales radiactivos que emiten isótopos. Entonces, dependiendo de cuánto tiempo lleven expuestos, existiendo, solidificados, etcétera, etcétera, habrán emitido más o menos radiación. Es decir, habrán pasado de tener más neutrones a menos neutrones. Y esto es química, o sea, esto no es... El isótopo es un núcleo con el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones. Entonces, van perdiendo neutrones con el tiempo. Y entonces, podemos estudiar, haciendo análisis en el laboratorio primero, de cuánto tiempo tardan en perderse, cuántos neutrones y de qué isótopo a qué isótopo pasamos. Cuando lo veamos en la naturaleza, podemos saber cuánto tiempo ha pasado. ¿Vale? Vemos el final del camino y podemos inferir el principio. El más famoso que todo el mundo conoce, el carbono 14. Vale, el carbono 14 es un isótopo, el carbono 12 es el otro, Entonces, podemos estudiar cuánto tiempo tienen la materia orgánica, es lo que se utiliza con el carbono 14, atendiendo a cuántos isótopos se han perdido el carbono 14 al carbono 13. ¿Cuántos neutrones? Perdón, de esos isótopos se han perdido. Pero esto nos vale para pocos miles de años. Si queremos millones de años, tenemos que irnos a otro tipo de materiales como el rubidio o el uranio o cosas por el estilo. No es la única forma de medir. Tenemos también, por ejemplo, la dendrochronología. ¿Sabéis esto? De hecho, si yo corto transversalmente el tronco de un árbol, voy a ver unos anillos. Esos anillos son uno de crecimiento por año del tronco. Entonces, contando con detenimiento y tranquilidad en máquinas, sé que lo hacen, y lupas y tal. Los anillos podemos saber exactamente qué edad tenías. Y básicamente esos son los dos métodos de datación. Estos métodos también se apoyan del principio de correlación estratigráfica. Normalmente, que decíamos el otro día, estratigráfico. Que si aquí yo tengo una serie de estratos, aquí no tengo nada porque hay el valle de unas montañas y pasaba un río y ha erosionado todo y aquí sí, podemos entender que entre medias lo que había era lo mismo. Entonces, donde tenemos un espacio que no sabemos lo que es, una laguna estratigráfica, podemos así conocer qué pasó en medio. Cuidado, que esto no quiere decir, os he dicho, los saltos temporales son horizontales y solo los podemos conocer o bien con datación absoluta o con datación relativa si tenemos fósiles guías y de repente saltamos de fósiles guías del palozoico fósiles guías del cuaternario, pues algo ha pasado ahí entre medias, mucho, mucho ha pasado, eso no sería normal, normalmente te saltas un periodo no más. De los periodos hablaremos en el próximo vídeo, por cierto. Y una vez que ya tienes todo esto, entonces te puedes lanzar a reconstruir la historia geológica. Para reconstruir una historia geológica necesitamos seguir una serie de pasos. Si sigues esta serie de pasos normalmente va a salir bien tu historia. Vamos a ver qué pasos son. Principalmente necesitamos partir de un mapa geológico y de ahí crear el corte geológico. Eso lo vimos en el vídeo de la práctica del último vídeo del tema anterior. Os lo dejaré por aquí arriba. Imaginaos que ya tenemos el corte o que nos dan el corte directamente y nos dicen cuenta la historia geológica que ha ocurrido en este terreno, en este corte. ¿Qué hacemos? Entonces, lo primero que vamos a hacer es intentar ordenar los estratos de más antiguo a más moderno. Normalmente además se disponen como en una columnita, se saca así como un cortecito al lado de con una columnita y se pone el 1, el 2, el 3 o en el número que sea o el nombre que le hayan puesto a los estratos o la trama y los vamos a ir ordenando en la base de la columna más antiguos en la parte de arriba de la columna más nuevos. Eso sería lo primero. Una vez que ya tenemos todos los estratos ordenados vamos a identificar accidentes o cambios tectónicos que haya podido haber tipo pliegues, tipo fallas, tipo intrusiones de magma, cosas que ya hemos ido viendo en vídeos anteriores. Y vamos a intentar entender qué eventos han afectado a qué estratos porque puede ser que hayan afectado a todos o solo a uno, solo a los de último, solo a los del primero. Vamos a ver también a quién ha afectado la erosión, en cuántos periodos de erosión y por tanto series estratigráficas hemos tenido. Vamos a ver las fallas, todo. Entonces vamos a intentar ordenar los eventos. Obviamente si yo tengo estratos plegados y después aparece una falla en mitad el pliegue fue antes que la falla. Si yo tengo una falla y después el plegamiento la falla es plegada con los pliegues. Entonces todo eso podemos intentar entender qué ha pasado. Si yo tenía una intrusión magmática y estaba fallada después y la intrusión está separada así junto con el bloque pues entendemos que la intrusión ha sido anterior a la falla. Sin embargo si hay una falla y luego por ahí una intrusión pues ha sido posterior. Todo eso vamos a tener que intentar ordenarlo aplicando los principios estratigráficos. En concreto el principio de sucesión sobre todo. Y luego y esto no lo vamos a hacer hoy porque esta historia ya lo hemos hecho. No voy a repetir hoy esto. Lo hablaremos en el siguiente vídeo que va a ser un poco más cortito de la parte teórica entonces me centraré en ya con todos los conocimientos contaros una historia de un corte completo. El último paso es ver tipo de sedimentos y entonces podremos pensar si era de origen glacial si era de origen fluvial si era de origen continental o oceánico porque también ha podido haber épocas con océanos y épocas sin océanos y de repente nos aparecen restos de ammonites que eran como una especie como de caracoles acuáticos gasteropodos acuáticos y luego encima tenemos restos de mamíferos pues sabemos que había océano y luego continente y a lo mejor luego aparecen encima restos de cefalopodos pues es que ha vuelto el océano ¿de acuerdo? a subir el nivel entonces todo esto vamos a ver cómo poder entenderlo y ordenarlo pero lo haremos en el próximo vídeo lo que nos queda por hacer ya es ver los nombres de las eras geológicas ver un poquito de fósiles guía y en base a eso vamos a poder entender en qué ambiente estábamos si estábamos en continentes si estábamos en océanos si estábamos en ríos si estábamos en lagos si estábamos en un desierto o donde así que voy a cortar el vídeo de aquí hoy solo quería explicaros los sistemas de datación y cómo poder aportar más información a una historia geológica después de conocer los principios estratigrágicos en el vídeo que viene cerraremos toda la información que nos falta para poder hacer la historia de un corte geológico entero y hasta aquí el vídeo de hoy espero que haya sido fácilmente comprensible que haya podido ilustraros suficiente con ejemplos todo esto porque que no se queden en conceptos muy abstractos sino que se pueda entender su aplicabilidad deja tanto los principios estratigráficos como esta datación sobre todo la relativa en vuestra cabeza porque el próximo día uniremos con periodos geológicos y fósiles guía y terminaremos de entender cómo interpretar un corte cualquier duda cualquier cosa la dejas en los comentarios y por supuesto nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal!